de altura a su comparación en versión grande que pues si viene siendo como de 15 centímetros aproximado de altura pues si prácticamente lo doble si no es que un poco más o un poco menos chequen aquí las dos figuras la figura pequeña pues también tiene luz, sonido se le ve un poco más la luz y la risa es un poquito diferente a la comparación de la muñeca del pato grande y pues el pato grande pues viene un poco más detallado observan los pueden ver las dos presentaciones y aquí está el hijo predilecto la figura esperada, el más famoso quizás de las películas de terror o eso creo yo o bueno no lo sé